Muy buenas a todos amiguitos del sabor hoy os traigo un cóctel San Francisco Vienen estos botes de 120.000 litros, vienen 100.000 litros de aroma concentrado Son semi macerados, hay que dejarlos 4 días, pero son shake and bake, ¿vale? Desde el primer día tú le pones la base o los nicoquiz, esperas una solita, o sea que se mezcle si vapeas con nicotina, que se mezcle bien el nicoquiz y lo vapeas, ¿vale? Pone que si lo dejas 4 días el líquido resultante, o sea el líquido va mejorando, ¿vale? El sabor, yo lo he estado probando, le he dado buena chufla para que veáis Y bueno, voy a hacer la cata en el Desiree X con el Hadali En el Hadali le tengo puesta una resistencia, ya de las que me hago yo una frame Voy a vapear a 40 vatios y el valor de resistencia es 0.18 Sí, lo puedo subir más, ¿vale? Le he cambiado los algodones, le he vuelto a poner el mismo algodón, ¿vale? El Cotton Bacon, el 2.0 Y nada, pues, ¿qué nos dice el fabricante sobre este San Francisco? Él nos dice que es un, nos dice el fabricante que es un cóctel de granadina Con más fruta, o sea, con una mezcla de fruta Viene en una base 30 pg, 70 vg Y lo he dicho, si vapeáis con nicotina, necesitáis un nico kit Un nico bag, en este caso de 30 pg, 70 vg O sea, 2 nico kit, ¿vale? Necesitaríais para hacer los 20.000 litros hay que meterle O directamente le metéis 20.000 litros de base 30 pg, 70 vg Bueno, yo, como siempre, ya sabéis, voy a hablarle En olfato Bueno, el olor de la granadina Es lo que más predomina Pero sí que noto que hay una parte de fruta Pero no identifico, no identifico la, qué tipo de fruta son La granadina sí se identifica Me huele En olor Como si fuera un tipo Red Bull, ¿vale? En olor Voy a probar una gotita Me he hecho una gotita ¿Vale? Este líquido lo he dicho también ya a frescor ¿Vale? Un toque de frescor Además lo noto en el paladar El frescor Noto Que es bastante dulce Noto sobre todo el sabor de De la granadina Y sí es verdad que por detrás hay Otras frutas que El sabor podría identificar como un plátano Como que tiene un toquecito de plátano ¿Qué nos queda? Pues darle Lo he dicho Lo tengo en el jadali Me voy para atrás Y lo vapeamos Va para ustedes Sabor frutal Sobre todo el sabor de De la granada Y como he dicho Identifico un plátano Pero no identifico más Es como un multifrutal Es un cóctel de multifrutal Tiene un toquecito de frescor Sobre todo A la hora de inhalar Me llega el frescor Y se me queda persistente A la hora de exhalar Sobre todo a la hora de exhalar Es cuando más Lo noto Y la verdad que Está rico Es más Identifico como si fuera También Un toque de coco Me queda como Si tuviera un poquito de sequedad Pero ya os digo Me sabe como si fuera Un estilo Red Bull Que le han metido Más frutas Y está Está bueno Es dulcecito Y no sé si Puede ser que lleve El toquecito de Red Bull Porque es que Ya os digo Me sabe Esa bebida energética La verdad que es muy rico Muy rico Y el toquecito de frescor Que me da No es exagerada No es este tipo Oli Que te quema las pestañas Bueno Más que te quema Te la hiela Vamos Y Me gusta Me gusta La combinación Que Que deja Y Continuamos Con el Strawberry Bubble Igual que En San Francisco Vienen Botes De 120.000 Litros 100.000 Litros De Aroma Concentrado Son líquidos Semi Macerados Simplemente Le tenéis Que poner Dos Nicoquiz Lleva A tres De nicotina O Meterle 20.000 Litros De base A 30 PG 70 VG Que es Como está Formulado Este líquido Lleva Una base 30 PG 70 V Para meter Los Nicoquiz Igual que En el Otro Tenéis Que quitar Este Taponcito Vale Un cuchillito Una de esta O incluso Con la uña Y Lo levantáis Echáis La La base O los Nicoquiz Y Ya está Me gustan Bastante Estos Botes Porque Además De que Son De 120 El Quitarle El Taponcito Así Que es Simplemente Meterle La uña Y levantarlo Meterle Un poco La punta A la tijerita Y levantáis El tapón Y son Súper Cómodos Os digo Que me gustan Estos botes Porque He visto Otros botes Que son De 120 Mililitros Que Son De los Que le quitan La puntita Para meter Nicoquiz Y luego Si quieres Reaprovechar Ese bote Tienes que Hacer un destrozo Que te cagas Para quitar El taponcito Vale Entonces Estos botes Vienen muy bien Vale Después de Desplayarme Todo esto Vale Voy a hacer La cata En el Ice-Tip Pico Vale Le tengo puesto El SoulS En SoulS Le tengo puesto Una resistencia Propia mía La Framed Vale Me da Un valor De resistencia De A ver si lo veo 0.34 Voy a vapear A 40 vatios Le he cambiado Los algodones Y le he puesto De nuevo Cotton Bacon Vale El 2.0 El normal No es el Prime Bueno Que nos dice El fabricante Sobre este Strawberry Bubble Bueno Pues Él nos dice Que Bueno Es una definición Un poco ¿Sabes? Así un poco Rara Os la voy a leer Nos dice Dice Si piensas Que si tienes Que probarlo Posiblemente Hasta te apetezca Mascarlo Vale Bueno Esto Y esto ¿Qué dijo? Esto es un Chicle de fresa ¿Vale? Típico chicle de fresa Como he dicho Bien una formulación De base De 30 pg 70 vg También nos pone Que Si lo dejáis 4 días El líquido Aunque viene ya Semi macerado Mejora Bueno Pues yo voy a olerle Mmm Me huele a bubalú Si Si Al bubalú De fresa Lo que más Me da Es Olor a esa fresa Pero ¿Qué dices? Es una fresa De chuche Voy a echarme Una gotita Ahí Está En boca El sabor Que me da Es súper real Una fresa Madura Pero como que Tiene algo más Por detrás Como si tuviera Al mar De Sabor al chicle Porque me sabe Al chicle Como si tuviera Nata Tal vez Es que me sabe También A las chuchas Estas de A los fresones ¿Vale? Es que me sabe A los fresones También Es curioso ¿Qué nos queda? O vapearlo Pues eso Que lo tengo aquí En el seuleset Que me voy para atrás Y lo vapeamos Va por ustedes Total Buvalú Si os acordáis Del buvalú El chicle este Que es redondo Que lleva por dentro Como Una especie De ¿Cómo le diría yo? Tipo sirope Tipo caramelillo Líquido De este Calamelo líquido ¿Sí? El que había de fresa Que por dentro Lleva fresa Pues A eso me sabe También Lo asemejo Sobre todo Mucho Más Más que A la parte exterior A la parte interior Al Al Líquidillo Ese que Que te Venía cuando Lo mordías El buvalú Y dices Ostras Una fresa Dulzona Líquido rico Brutal De verdad Brutal Es que Sabe a eso Y sobre todo La mezcla Está muy bien Equilibrado La mezcla Del sabor De chicle Con el sabor De Ya os digo Unas fresas Pero super madura Una fresa Dulce Una fresa Que La mezclado A mi me sabe Como nata Como una crema De nata Y me encanta Un líquido De chicle De fresa Total Chicle De fresa Total Tirando Ya os digo A la parte De buvalú Y que de verdad Tendréis que probar Porque está Muy Bueno Está Sorprendentemente Bueno Y me ha traído Muy buenos Recuerdos Y que de verdad No Gracias.